Gracias a la Dirección General de Desarrollo Profesional, alrededor de 100 docentes de Prebásica, recibieron el taller Jugando con las Figuras Geométricas y Herramientas GeoGebra. Somos del Centro Regional, Centro Sur Oriente, somos del área de Prebásica. Estamos con un taller sobre el tema Jugando con las Figuras Geométricas, a donde se vinculan lo que es el área de la asignatura de matemáticas con las diferentes áreas de Prebásica. Este nuevo aprendizaje está siendo impartido en cinco departamentos y deberá ponerse en práctica en el 2024. Esta capacitación que a través de la Secretaría de Educación nos han facilitado para poder capacitar a nuestras compañeras y poder enriquecer lo que es la enseñanza en la educación prebásica de los centros educativos. Mire que una gran satisfacción iniciar hoy, ¿verdad?, con esa inauguración de la capacitación de formación permanente por parte de la Secretaría de Educación, con relación, juguemos con la figura geométrica. El nivel de educación prebásica no tiene una sistematización de la enseñanza de las matemáticas y lo que es la comunicación. Soy Karen Sauceda para Metro TV Noticias y Radio Ilusión en la 107.5 FM.